Lo que digo siempre, para mí haber interpretado a Violeta es una suerte que se instaló en mi vida, que llegó a mí, que yo la esperaba, la deseaba. Creo que ser actriz chilena, todas las actrices chilenas quisiéramos tal vez ser Violeta. A mí me pasó y yo quería ser Violeta y ocurrió. Tuve la suerte de que Andrés Wood se fijara en mi persona para poder hacer este personaje tan increíble y que me ha llenado la vida de todas las maneras posibles. Es como el sueño, el sueño de las actrices en el fondo como muy bonito. Mira qué lindo es. Hermoso, nunca había estado acá. Llegamos justo para probar sonido, ahora nos vamos a Santiago, pero voy a volver a venir a conocer la casa natal de Violeta Parra. Se siente una energía súper poderosa, la gente estaba muy contenta, el público estaba feliz, estaba lleno de niños, estaba lleno de gente de todas las edades y la Violeta es transversal. A todo el mundo le gusta, o le gusta o no le gusta. No hay medias tintas con la Violeta, eso es lo bonito. Maravilloso. Yo estoy muy agradecida de la gente de San Carlos, San Carlinos. Agradecida de estar acá, que me hayan invitado a mí, a mi gran compañera Elizabeth Morris. Volveremos, esperamos pronto y estamos muy contentas. Y tiren para arriba porque esta ciudad es hermosa, es la ciudad de Violeta. Y muchas gracias.